Así me comenta un cibernauta, abro comilla, para aquellos que siguen fielmente a la iglesia adventista del séptimo día, les pido que hagan memoria de cómo los catequizaron. Fui criado en un hogar adventista y mis padres siguen en ella, son pilares de la iglesia adventista del séptimo día en Perú. Siempre me pregunté cómo es posible que una señora con claros signos de alucinaciones pudiera ser la luz menor. Hay muchas incongruencias en sus escritos que en realidad no son de ella. Ella los copió y de eso no queda duda. La misma iglesia adventista lo dice. Un abrazo y cuidado con los falsos profetas. Cierro comilla.